Oración Hazlo de todos modos Las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas Perdónalas de todas maneras Si eres bondadoso, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas Segundo arroso de todos modos Si tienes éxito, te ganarás amigos falsos y enemigos verdaderos Ten éxito de todos modos Si eres franco y sincero, la gente puede engañarte Sé franco y sincero de todos modos Lo que te cuesta años construir Alguien podría destruirlo en una noche Construye de todos modos Si muestras sosiego o felicidad Podrían enviviarte Sé feliz de todos modos El bien que hagas hoy Muchos lo habrán olvidado mañana Haz el bien de todos modos Da al mundo lo mejor que tienes Y quizás nunca sea suficiente Da al mundo lo mejor que tienes de todos modos Ya ves a fin de cuentas Todo que hay entre Dios y tú Nunca fue entre el mundo y tú De todos modos Señor Haz de mí un instrumento de tu paz Que donde haya odio Siempre yo amor Donde haya injuria Perdón Donde haya duda Fe Donde haya desesperación Esperanza Donde haya oscuridad Luz Donde haya tristeza Alegría Oh Divino Maestro Concédeme Que no busques ser consolado Sino consolar Que no busques ser comprendido Sino comprender Que no busques ser amado Sino amar Porque dando recibo Perdonando Es como tú me perdonas Y muriendo en ti Nazco para la vida eterna Nadie se enorgullezca Sino gloríes en la cruz del Señor Repara Oh hombre En cuán grande excelencia Te ha constituido el Señor Dios Pues te creó y formó A imagen de su querido Hijo Según el cuerpo Y a semejanza Según el espíritu Y todas las criaturas Que están bajo el cielo Sirven Conocen Y obedecen a su modo A su Creador Mejor que tú Y aún los mismos demonios No fueron los que le crucificaron Si no fuiste tú El que con ellos le crucificaste Y todavía le crucificas Al deleitarte en vicios y pecados ¿De qué pues Puedes gloriarte? Pues aunque fueses tan agudo y sabio Que tuvieses toda ciencia Y supieses interpretar todas las lenguas Y escudriñar agudamente las cosas celestiales No puedes gloriarte De ninguna de estas cosas Pues un solo demonio Sabía de las cosas celestiales Y sabe ahora de las terrenas Más que todos los hombres Aunque hubiera alguno Que recibiera del Señor Un conocimiento especial De la suma sabiduría Asimismo Aunque fueses el más hermoso Y rico de todos Y aún quisieses tales maravillas Que pusieses en fuga A los demonios Todas estas cosas Te son perjudiciales Y nada de ello te pertenece Y de ninguna de ellas Te puedes gloriar Por el contrario Es en esto En lo que podemos gloriarnos En nuestras flaquezas Y en llevar a cuestas Diariamente la Santa Cruz De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén